Para mí el arte es una expresión de nuestro espíritu, cada trazo creado toma la forma del lenguaje de nuestra sensibilidad. Cuando se pinta sobre el vidrio, se nos posibilita ver a través de este, ver un mismo escenario en distintas gamas de colores. Como me sueño a mi Urabá, me sueño a mi región bañada, el color de cada cultura que la conforma. Pero aún más, deseo que cada uno de nosotros como urabeños tengamos propósitos translúcidos que nos permitan dejar al descubierto la profundidad de nuestros anhelos por construir una Urabá cristalizada en los sueños.